¿Puedo ver? ¿Puedo ver ese nombre? Sí, 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 sí. Bueno, bienvenidos a Periferia Records Vol. 2. Yo soy Cali Combo por parte de los melómanos de la costa. quiero agradecer a Mr. Diamo por ese chulo ser que se rifó todavía va a haber más invitados vamos a sonar, algo relajadito, algo suave algo sabroso por parte de la orquesta de la conspiración eso se llama la culera y vamos a la molienda y vamos a la molienda de pronto yo vi cerquita de mi yo vi una culebra mirando pa' mi yo grité ahí la culebra yo grité ahí la culebra la gente sale en pie cerrando yo nada más de pronto todo día empezaron a gritar oye Miguel oye Miguel si me muerde lo que yo no puedo caminar si me muerde lo que yo la tengo que matar ven vaca cuida con la culebra te muerde los pies era temprano por la mañana yo me iba a trabajar la culebra me esperaba no me dejaba pasar ven vaca cuida con la culebra te muerde los pies esa culebra la marquita ya viene en bala arranca ya vamos ver como va ese piano el único pianista que toca con guantes de boxeo y no falla una nota y no falla una nota que toca con guantes de boxeo 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 Gracias por ver el video. 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 Cuida con la culebra, te muerde los pies. Esa culebra maldita viene en bala, arranca un cabo movemos. Se va el tema. Hasta ahí. Gracias por ver el video. 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 Se va el tema. Hasta ahí. Vamos a poner un tema clásico por parte de la orquesta de Tito Rodríguez. Pero, pero, interpretándolo por el señor y el caballero de la salsa Gilberto Santa Rosa. Pero fue un tributo a Tito Rodríguez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el video. Gracias por ver 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 el video. de la vida, unos vienen y otros van, y si te vas que te vaya bien, el que se fue no hace falta ya, a mí no me importas tú, y vente como tú, yo sigo siempre en el goce, el décimo no eras tú, y no te despidas tanto, porque este mundo da vueltas, y quizás el día de mañana, vengas tocando la puerta, a mí no me importas tú, y vente como tú, yo sigo siempre en el goce, el décimo no eras tú, a mí no me importas tú, como lo cantó Rodríguez, que el que se fue no hace falta, que nadie siempre es infinito, a mí no me importas tú, y vente como tú, yo sigo siempre en el goce, el décimo no eras tú. ¡Gracias! 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 Siempre como tú, yo sigo siempre en el concepto, en el mismo no eras tú. Rosa, el caballero de la salsa, vamos a seguir sonando pura salsa brava, tal vez algo de salsa romántica, pero vamos a seguir sonando algo de uno de mis soneros favoritos que voy a mencionar, y espero que la gente que nos haya dado oportunidad de escucharlo, hoy es un buen momento, tenemos grandes soneros que han sido grandes exponentes en cuestión de la salsa, pero en gusto personal para mí, Chamaco Ramírez es una mayor influencia en cuestión a mi gusto musical, y espero sea de su agrado este bonito tema por parte de Chamaco Ramírez en la orquesta de Tomio Olvencia, se llama Palante otra vez, espero sea de su agrado. Palante otra vez El astronauta vino un día de la luna Después que sabe que no estaba hecha de queso A Batán, Batán su tubo regreso En una hazaña de guerra como ninguna Como la mar cuando vuelve por lo suyo Y barre todo lo que se quedó en la arena Yo por lo mío Yo por lo mío sin vanidad y sin orgullo Ya regresé Porque bien vale la pena Volver Todo vuelve una vez Porque tiene que ser Aquí estoy otra vez Pero volver Todo vuelve una vez Porque tiene que ser Aquí estoy otra vez ¡Ey! ¡Ey! ¡Bueno! Todo el tiempo de antes Yo vengo Yo vengo echando pa'lante otra vez Aquí estoy Ya lo ves Y echo pa'lante otra vez ¡Rumpero! ¡Rumpero! ¡Rumpero bueno de ahora Que no me sube pa' los pies! Aquí estoy Ya lo ves Y echo pa'lante otra vez Y avisa Que avisa David Naxilva Y avisa La tita ¡Ey! Aquí estoy Ya lo ves Y echo pa'lante otra vez Que vengo Yo vengo echando pa'lante Vengo a formar el pente otra vez Aquí estoy Ya lo ves Y echo pa'lante otra vez ¡Aguien! ¡Lleva ya! Y echo pa'lante otra vez 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 Soy, soy guarrachero de adelante Tú eres sonero de ayer Aquí estoy Ya lo ves Y echo pa'lante otra vez Oye Como en dos tiempos de antes Como en dos tiempos del cine de ayer Aquí estoy Ya lo ves Y echo pa'lante otra vez Y avisa Que avísala pa'lante mi fuente Y avísale a Luis Café Aquí estoy Ya lo ves Y echo pa'lante otra vez Cuidado 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 que vengo pa'lante Vengo pa'lante Vengo pa'lante otra vez Aquí estoy Ya lo ves Y echo pa'lante otra vez ¡Aguien! ¡Ajá! Cuidado Que voy Periferia Report Volumen 2 Fuego en el barrio Con Nidero Marginal Y Melón En la costa En la costa ¡Aguien! Para adelante Para adelante Para adelante Para adelante A vanciendo ya lo ves Y echo pa'lante otra vez Volver Volver con la pre Marchita En la nieve De al tiempo Octras merci A vanciendo ya lo ves Y he hecho panante otra vez, 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 y he hecho panante otra vez. ¡Suscríbete! Aquí estoy, ya lo ves, viejo pa' darte otra vez Oye, del otro lado de la vera yo vengo a cantarte en mi bebé Aquí estoy, ya lo ves, viejo pa' darte otra vez ¡Oyeme! Se va el tema, Chamaco Romírez, con mi audiencia Suena, suena Hasta ahí este bonito tema Uno de mis temas favoritos y de mis soneros favoritos, cabe mencionar Seguimos, vamos a hacer sonar algo igual de haremos de salsa Por parte de la orquesta de las manos duras del señor Ray Barreto Uno de mis temas favoritos y espero ser desagrados Saludos a los que nos están sintonizando, a los que están aquí presentes Vamos a hacer sonar este bonito tema Fría y vacía Por parte de los menúmanos de la costa Salsa Brava Suena Soy como soy, tú no me digas nada Porque yo sé que ese nombre es más silo No, 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 que tú no estás de nada Ven, condenme, que yo te voy a enseñar La vida es muy corta, mira Ponte en algo Ponte en algo Viva y vacía Cuando tú te vas Lo que tú te llevas pulando, pulando Cuando tú te vas Lo que tú te llevas Lo que tú te llevas mano Es lo que has usado Ponte en algo Viva y vacía Ponte en algo Viva y vacía Periferia Periferia récord Volumen 2 Fuera Viva y vacía Viva y vacía Nacer, hacer y morir Por eso yo te digo Viva tu vida Ponte en algo Viva y vacía Besito, besito, besito Pa'l cementerio Oye Si tú no vacías Ponte en algo Viva y vacía Ven, 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 ven conmigo Que yo te voy a enseñar de la vida Ponte en algo Viva y vacía Ponte en algo Ponte en canallón Ponte en canallón Venga bailar, venga bailar y vacía Ponte en algo Viva y vacía Abre y vacía Hay nada manda Hynaba ¡Cresport, pesito! Haz era Hynaba Crespo, besito, besito Que lo at Ponte en cụcu Windsor Basko, besito, besito Ponte en acts ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Todo tiene su final ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh!